Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 Verétre Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continúa en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Con tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah 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 Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Rosarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredo de cera Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi tiempo Es mi sueño Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Que despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy segura de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Y despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Eso lo sé Ya me enteré Uh-uh-uh-uh 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 Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mi Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Y nadie sabrá ¡Gracias! 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 A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces de viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir Solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, a veces me elevo Doy mil volteretas, te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas, a veces te cuento Porque este silencio es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin miedo Es solo un corazón con alma de ventana En esta nubre es que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones de un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos y te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad 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 Que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. A través de ti mi corazón siente paz y tranquilidad. Porque viste tu vida a cambio de la mía. Porque me sacaste de ese profundo pozo y esa oscuridad en la que me he encontrado. Y con cuerdas de amor me atrajiste y sanaste mi corazón. Me has librado de la muerte. Me has dado nueva vida. Me has librado de la muerte. Me has librado de la muerte. Me sacaste mi tristeza Me se uniste de alegría Por tanto nunca callaré A ti cantaré Ve a la pared Gloria mía Cristo mi Señor A ti cantaré Y te alabaré Gloria mía Gloria mía Gloria mía Gloria mía Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será Será como tú quieras, pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Mi cuerda troja Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Mi suerte Por amarte así Acá lo está despierto Por amarte así Por amarte así Con el escenario Y tu nombre es la niña que me llena Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder tocar No le deseamos con toda mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte ¡Arriba! Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Perdóname Cuando te digo Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor amigo, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de una ciudad que ve en nuestras caras La povera Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba de agua de mar Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado Pedre Decre Un sueño difícil Decre La noche dura un poco Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Bésame la boca con tu lágrima de risa Y bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésame con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de tus manos a mi altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Y besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Feliz de este patín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, 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 la! Besame los ojos Aun dormido en la mañana Y bésame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus botitas de colores Besa la lluvia Que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besame y deja con un grito Que lo logres Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mis cielos Y mis cielos A pleno sol Y mis cielos A pleno sol Besa mi río Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mis cielos A pleno sol Y mis cielos A pleno sol Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Me miras diferente Me frazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Tú Libre todo es siempre Tú Repetido Ya No 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 te queda bien Así que corre Así que corre, 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 corazón Pero si tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no grites atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tú La mujer de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Oh De los los dos Tú Siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Sido tantas despedidas Es que es verdad Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo me sale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuerte Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de verás Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de dolores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que muy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame y ríos hasta su desenlocadura Bésame mi vida y mi ceniza Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame mis días y mis flores Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Oh, oh, oh Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrecho Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Bésame la lluvia Que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja Con un grito Que lo logre Bésame tu rente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol No hace falta que me quites La mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul Volveré a pintar de azul el universo No quiero tus manos No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Para rockar la casa Cuide más o menos Parece que todo esto sólo es un sueño Actualaершia herывam Resumiendo un sueño Voy a detener las horas Toda la historia Obdio ¡Gracias! 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 No ha podido olvidar mi corazón ¿Cómo suena esta canción? ¡Gracias! 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 Yo les voy a vivir Y cuando te quiero Ya me hagas el juez Y a veces te la pido Díganle Que siempre la volé Y de nunca olvidé Que en el día es un juez Que hoy puedo yo desear Que hoy en día es un juez Que hoy en día puedo respirar Que hoy en día es un juez Me calenta el sol Que hoy en día es un juez 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 Y su olor está en mi piel Cada noche es un juez Se fue Se fue Que hoy en día es un juez 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 El sol me calienta, estoy solo aquí, no sé a dónde fue, pero por favor, ay, diga, No, 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 no. Gaby Moreno Fue el intermitente si la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo el culpable aquí Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo ya es notada fuerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo Como lo quisiera Y no me veas así Y no me veas así Nada más que decir No me veas así ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparece Que se desfraza el amor, guarda su conveniencia Acepta el humor, sin hacer preguntas Y de canto al tiempo, esto ya no acuerdes Nada más que decir, si quieres insistir No estoy tú Gaby Moreno Muchas gracias ¿Te agalamos maletas? Ya ves mi edad es tan difícil de llegar Mezcla de pasión y gelidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar En media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de La luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No sé si son donadores Te quiero encontrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en pie En pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Oh no Oh no Oh no Oh no Mmm Oh no Mmm ¡Gracias! 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 Sin ti Está mi mar Afermada Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que es todo Aquí en la juventud Si me da miedo pensar Y Argentina llegará Sin ahora Si tú te vas Será que te vas No sé qué No te puedo traer Si tú te vas El dolor me condenará Ni día más No podré vivir Sin ti Vivir Nadaré sin descansar Esperando tu llegar No podré vivir Y me da miedo pensar No podré vivir No podré vivir No podré vivir No podré vivir Sin descansar Esperando tu llegar No podré vivir No podré vivir No podré vivir No podré vivir Si me da miedo pensar No podré vivir No podré vivir No podré vivir La luna es una naranja Del color del carmín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo al Madrigal y Golfo y Canalla Las motos y el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora y yo? Que intento que el corazón Que es un gran muelle de cero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No me puedo concentrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Desesperada y perdida, mi cuerpo te necesita. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llamo por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llamo por favor. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Te amo. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Llamo por favor, soy un cero a la izquierda. Te amo, te amo Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cubar a ver A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento llena de ángeles Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores A escondidas, por ser como un sol A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cubar a ver A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento llena de ángeles Te siento llena de ángeles Y el de ángeles Y el de ángeles Y el de ángeles Y el de ángeles Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas, cada tarde Te siento llena de ángeles Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Te fuiste de aquí y todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y le entregaste A otro el corazón A otro el corazón A otro el corazón A otro el corazón Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Solo tú Tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti Por ti puedo enloquecer Por ti puedo enloquecer Mi piel dormida Mi piel dormida Mi piel dormida Te quiero más Todavía Antes de ser Solo tú Solo tú Antes de ser Mía Antes de ser Mía Antes de ser Mía Yo te quería Solo Solo tú Hoy te quiero Hoy te quiero Mía 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!